¡Suscríbete al canal! Mis amigas y amigos, muy buena tarde a todos. Vean, ahorita aquí ando en la Ross, ando en mi receso de lonche, pero les quería enseñar. Esta semana en la Ross solamente va a haber rebajado lo que ya estaba en rebaja. O sea que volvimos a rebajar todo lo que está ya en clearance. Aquí está como esta que original estaba en $8 dólares, ya está solamente en $4. Vean esta aero, que es así, parece que ya se los había enseñado en otro video. De $12 ya va en $6.50, o sea, mitad de precio. Mire que bajaron muchas cositas súper baratas. Vamos a ver si encontramos una, ¿ok? O algunas. Vean, aquí está otra de $4 dólares. Esta es en tamaño grande, original estaba en $7. Esta que está aquí, es de $1.99 solamente. Original estaba en $8. Mucha, mucha de la ropa rebajó bastante, pero es ropita así como nada más para andar en casa o para un jovencito. Vean, aquí está esta, $1.99 también en tamaño grande. $3.99 por esta. $1.99. Vean, súper pero súper baratas. Original $8 dólares. $2.99. Para serles honestas, no se mira nada de marca así como esta, ven. Esta es Beverly Hills Polo, es de mujer, es de $6.50, pero aún no se mira todo lo de marca bien, bien rebajado. Aquí está esta de $6 dólares. Vean, aquí están estos Chores Puma en tamaño chico. Estos de $17 dólares, ahorita están a solamente $4. Fue uno de los ojos que miré que rebajaron bastante de marca. Creo que los voy a echar los carritos. Vean, qué bonitos. En el tamaño chico, $1.49, este del American Eagle. Original estaba en $10. Mis amigas, ¿dónde se encuentran ropa así tan barata? $4 dólares por una camiseta así sencillita. $3 dólares por esta. Yo prefiero, también es de la marca American Eagle, prefiero venir a comprar aquí, súper baratita, así cuando quiero camisetas para andar en casa nada más. $3 dólares por esta. Que comprar usado. En figura como que me duran más. No sé, ustedes platíquenme cómo la miran ustedes. $2.50 por esta, estaba en $10. Ya al 75% de descuento. Aquí está otra en tamaño chico por $3 dólares. $5.50 esta. $1.99 por esta. Original de $10. Ya como quien dice, esto ya está regalado. $5 dólares por una navideña en tamaño chico. Y vean, aquí está una de $0.49 solamente. Esta original estaba en $13 en tamaño chico. $4 dólares por esta. Esta es Nike, de $17 original. Creo que está manchadita de aquí. Sí, está un poquito dañadita. $5 dólares. $2.50. Esta Champion está en el lugar equivocado de $9 dólares. Bueno, vamos a mirar lo que hay de mujer. Vean, en ropa de mujer hay bastante, bastante rebajada. No bajó más esta semana, pero esto es todavía de la semana pasada. $9 dólares por esta, de $13. Hay tres de ellas. Este es tamaño grande. Vean. Ah, no, este está a precio regular, de $10 dólares. Aquí hay una Calvin. Esta es así, en tamaño grande. De $15 dólares. Original estaba en $23. Tamaño, digo, precio regular. Esta que está aquí es un suetercito de tejido. Por solamente $12 dólares. Y luego aquí está este. de $10 dólares. Otra blusita con bastante bling. Este es en tamaño grande por $11 dólares. $12 dólares por esta. $10 dólares. Como pueden ver, no hay mucho de marca. Pero rebajas son rebajas. $9 dólares por esta. Iba a decir $11, pero es $9. Vean esta. Qué bonita. $11 dólares. Es de la marca By Design. Aquí está otra. Esta es de $10 dólares. Y esta que está muy, pero muy sexy. Con una manga solamente. De $10 dólares. Todo esto es tamaño grande. Aquí hay una Calvin. Así. Pero esta, mis amigas, nunca la he podido encontrar. Cómo va aquí. Si así es la manga. Vean. Está súper rara. Creo que por eso no se han vendido. Aquí está esta. De $10 dólares. Y otra de $9 dólares. Está un poco vacío la tienda. Para serles honesta. En estos días antes de Año Nuevo. Se vació bastante. Bastante. Acabo de mirar unos compradores que vienen aquí de México. Y la verdad salieron con las manos vacías. De que tiene que andar uno buscándole bien para encontrar. $10 dólares por esta bebé. En tamaño extra grande. Lo que pasa que ahorita así va a estar vacío por un tiempecito. Hasta que vuelvan a llenar la tienda. $16 dólares por. Bueno. Estaba en $16. Y bajó a $10 dólares esta. Así que vamos a tenerle que dar unos sillitas. A esto para que vuelva a agarrar vuelo. Uh. Vean. Extra grande. Esta me la pidieron. Me la llevo. Estoy feliz porque se la encontré. Mi clientecita quería una de estas. Así que por fin la encontré. Creo que ya me tengo que ir porque tengo que ir a pagar. Vean esta que belleza. $10 dólares por esta. Vean. Déjenles enseño lo que hay de bolsitas. Tengo una cita de bolsas. Una cita de bolsas. Tengo una cita con una clientecita en estos días a comprar bolsas. Pero vean. Les quiero enseñar. Una que otra. De buena marca. $26 dólares por esta Tommy. Carterita con su tarjetero. $28 por esta. Vean. Rebajaron. Pero no mucho. Aquí está. Esta TKNY. De $50 dólares. Y luego otra Tommy. Pero esta es de $33 dólares. Steve Madden. Ya ven aquí. ¿Quién creen que acomodó todas estas bellezas? ¿Por qué están tan organizadas? Me tardé como dos horas. $25 dólares por esta. Vean. Unas Timaren. Esta ya se las enseñó en otro video. Me trabo todita. $33 dólares por esta roja. Y estas vean. Están rebajadas. A $12 dólares. Original estaban en $17. Solamente las Champion. Las de atrás no. Y luego aquí están todas estas muñequeritas. $13 dólares por esta. Una muñequerita de Kipling. Esta está por $20 dólares. Luego aquí muñequeritas de la marca Natasha por... No, no. Estas no son Natasha. Estas son Patricia Nash. Por $23 dólares. Hay bastante muñequeritas así, ¿ok? Vean las rosaditas como la que les vendí el otro día en una subasta. $13 dólares por esta. Hay mucha peludita así de $9 dólares. La tienen en diferentes estilos. Esta está por $8. Vean esta. Esta es mi preferida. Está muy pero muy bella. De $8 dólares. Esto es lo que tienen en bolsas. No hay mucha, como les digo, de marca. Si hay alguna rebaja que otra, pero no son marcas muy reconocidas. $10 dólares por esta marca Lisa. $10 dólares por esta. Vean esta de limones. Por $10 dólares. Redondita. Y luego aquí hay una de mariposas. No sé si la de mariposas estará en rebaja. No, esta está aún por $21 dólares. Aquí está una náutica de $10 dólares. Original estaba en $22. Todas estas, la mayoría rebajaron. Están $10 dólares por esta. ¡Ay, qué bonito! Era un desastre aquí. Vean, aquí está esta de $9 dólares. Hay dos de estas Tommy's de $18 dólares. Rampage de $12 dólares. Aquí está una rebajada ya por solamente $9 dólares. Ven como las dos son exactamente la misma cosa, pero pueden estar en diferente precio. $22 dólares por esta. Es Tommy. Vean esta cosa. Esta cosa que está aquí. $30 dólares por ella. No se puede abrir si no se las enseñara por dentro. Aquí está otra de $22 dólares. Tommy Hilfiger. Y aquí en la parte trasera está otra. De $18 dólares. Así que esto es lo que tienen en ropa. La verdad no tienen en ropa. Oigan nada más. Esto es lo que tienen en bolsa. La verdad no tienen mucho, mucho que digamos. Pero sí tienen más que otra bolsita. En esta rebajada $11 dólares. Esa Tommy, $30 dólares aún. No rebajó. Todas estas Timarins súper grandes por $28 dólares. Estas moraditas o lilitas por $15 dólares. Van esta trae un pouch en la parte de adentro. Y luego están estas que también rebajaron. Estas así. Y están por $11 dólares. Y eso es todo lo que hay. Bueno mis amigas. Pues nos vamos. Porque tengo que regresar a trabajar. Pero como les digo. Hay poca bolsa. No mucha de marca. Unas tres semanas creo. Que vamos a tardar a lo más. En llenarse otra vez nuevamente. Pero de todas maneras. Les voy a seguir grabando videos en estos días. Para que vayan viendo cómo se va llenando la tienda. Y lo nuevo que nos está llegando. Bueno. Las quiero mucho. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.